... Primero Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Maravillosamente bien de verte, obviamente, porque estábamos comentando detrás de cámaras de cerdita. Pedazo de boom que está haciendo, paso por todos los festivales y sobre todo la crítica internacional. Shane Baker, que ha hecho un tuit, lo habrás visto, ¿no? ¿Ha puesto un tuit? Es que no tengo tuit. ¿Qué ha puesto? Ha puesto que le ha encantado y que recomienda cerdita a todo el mundo. Sean Baker. No, estoy muy contenta con todo lo que está pasando. Profesionalmente creo que estoy en un momento que a veces incluso me cuesta como asimilarlo a nivel de trabajo y de disfrute de lo que hago, ¿no? Es decir, es que trabajar con gente que admiras en la profesión es un sueño. O sea, es como levantarte cada mañana y que cada mañana sea 6 de enero y han venido los reyes. Entonces estoy muy contenta, muy feliz y disfrutando este momento porque nunca se sabe. Es una carrera de fondo e igual que ahora estás aquí, mañana estás allá y esto hay que tenerlo muy presente también precisamente para aprovechar este momento y no dejarlo pasar y confiarse o acomodarse. Entonces estoy un poco así disfrutando y creciendo mucho y trabajando mucho para aprender mucho. ¿Qué has aprendido tras tu paso por la ruta? Pues tras mi paso por la ruta he aprendido mucho a nivel personal, mucho. Es la primera vez que me voy de fuera de casa tanto tiempo, he aprendido a echar de menos y a saber no estar cuando yo soy una persona muy cercana de mis amigos y de mi familia. Me he perdido muchos acontecimientos porque tenía que estar trabajando fuera. Luego me fui a México a rodar pelotaris, luego me fui a Donostia a rodar pelotaris. Entonces prácticamente he estado medio año fuera de casa, largo medio año. Y esto me ha colocado también en una posición como de, bueno, al final esta profesión también es eso, es estar en sitios que no estás cerca de donde quieres estar. Pero es muy bonita porque al final lo que se genera también en torno a todo esto es una familia y también haces piña con personas que normalmente pues no, no conocerías tanto si estuvieras en tu ciudad. Y luego como profesional he podido trabajar con gente que ya te digo, admiro muchísimo. Todo el trabajo de cada departamento técnico, fotografía, cámara, vestuario, peluquería, maquillaje, sonido, producción, dirección. O sea, cada departamento ha volcado su alma entera para contar esta historia y yo he podido formar parte de esto y he podido trabajar con esta gente. Entonces, a nivel profesional me llevo muchísimas herramientas, muchísimas. También lo que me gusta a mí de este proyecto es que la prensa ha estado con vosotros desde el rodaje. Llevamos con vosotros varios tiempos hablando de la ruta, pero bueno, yo no te voy a preguntar más de la ruta, aunque es muy importante porque se estrena este fin de semana, eso sí. Se estrena este domingo, cada domingo es un capítulo y son capítulos que van hacia atrás en el tiempo. ¿Ya ha hecho la promo? Sí, la prensa está muy a favor desde el primer momento, desde antes que se empezara a rodar esta serie. El año pasado ya en Serializados, antes de empezar a rodar, nosotros empezamos a rodar en enero y Serializados se realiza en octubre. Octubre de 2021 ya estamos hablando que permitieron un espacio para contar a Borja y a Roberto, guionistas, a Edu, para que pudieran ir a contar un poco lo que querían hacer. Entonces hay como unas ganas muy grandes de ver, de conocer, también es Caballo Fims, o sea, es una productora que viene a hacer antidisturbios, que tiene un nivel de exigencia, de cuidado y de detalle con el trabajo abismal. Entonces, que te cuenten la ruta es un ejercicio de valentía que han hecho estos señores, me parece que chapo. Pero también la albeda que se ha abierto el día de hoy, no, el día de ayer con la temporada de premios de los Forqué, también Cerdita, una de las nominadas también, y próximamente ya que saldrán en Los Feroz también muchas cosas. ¿Cuál ha sido para ti esta película o serie que te ha marcado? Hombre, a mí evidentemente más la ruta por lo que ha implicado. O sea, Cerdita al final es una colaboración especial, es un personaje pequeñito que he disfrutado mucho haciendo y que he trabajado muy a gusto con Carlota porque es una ópera prima excelente, Carlota es una fuera de serie y poder estar con ella ha sido una maravilla, con ella y con todo el equipo y el reparto de Cerdita que está increíble. Pero a nivel personal, emocional, no me gusta elegir, porque cada uno me ha dado una serie de cosas. Pero por cuestión de tiempos y de permanencia en un lugar y de hacer piña con la gente, al final son cinco meses versus cinco días de rodaje. Entonces, la balanza al final hay una cosa ahí como de más cercanía con el equipo de la ruta, pero por razones evidentes. Y claro, ya sabes que no puedo dejar de preguntarte por élite, es esa temporada, porque viene fuertecito, viene el 18, también me encontré con Álvaro en los premios ¿por qué? Porque también fue uno de los encargados de dar las nominaciones, que guardo un buen recuerdo de la serie también, tras su paso. Para ti, ¿qué significa esta nueva temporada? Como espectadora, bueno, tengo muchas ganas de verla y de ver el trabajo de compañeros y de ver las historias nuevas que llegan, ¿no? Y bueno, estoy con muchas ganas de verla. La séptima temporada también se ha anunciado, la vuelta de Omar también, quizás volveremos a verte en alguna temporada. Bueno, al final, sí, pero bueno, al final cuando algo se cierra es sano cerrarlo y yo lo que deseo es, confío plenamente en que la gente que está escribiendo estas historias es buenísima, es gente que sabe lo que hace y al final está demostrado que el público empatiza muchísimo, estoy convencidísima de que van a seguir contando historias maravillosas y lo único que les deseo es muchísima suerte, muchísimo amor. Le doy las gracias por lo que hicieron conmigo, porque a mí me dieron un regalo increíble. ¿Qué es que echamos de menos a Rebeca? A Rebeca siempre la vamos a tener aquí. Bueno, es que Rebeca siempre va a estar. Rebeca no puede no ir, o sea, no puede irse. Es una mujer muy pesada. No, es amorosa. No, yo simplemente doy las gracias y un besazo a mis compañeros y que les vaya todo bien es lo único que les desee. Pásalo muy bien hoy y espero verte en próximos proyectos. Muchísimas gracias, un placer. ¿Qué tal, Mina? ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Pues muy emocionada, la verdad, por ver a mi Claudia y por ver un poco, a ver qué han hecho con la ruta. Seguro que te hace llegar más de una sorpresa. Nosotros hemos visto ya el primer capítulo en el Festival de San Sebastián, porque era una gira increíble, de verdad, muy buena serie. Pero antes quiero felicitarte por esta nominación a Historias para no dormir, que ha sido nominada a las premios ForQué, junto a muchas series muy potentes. Una decisión muy difícil también con tantas series que tenemos ahora en plataforma. Yo la verdad que estoy súper agradecida, sobre todo de estar en ese proyecto, que para mí es un lujo, aparte, con los directores que hay, con todo el elenco, que es maravilloso y es un sueño, la verdad. Y sobre todo felicidades a todas las series, porque es lo que yo digo siempre, en España hay muy buena cantera de actores, de directores, directoras, de guionistas, de todo. Entonces, qué menos que realmente se valore efectivamente el buen trabajo de las grandes series que hay en España y las grandes películas, obviamente. Me encantó la serie, el capítulo con Álvaro. Es que, esa esencia que tiene el capítulo, ese vestuario, tía. Fue un poco duro, el vestuario fue un poco duro. ¿Cómo fue grabar ese vestuario? Pero yo siempre lo digo, para mí fue fundamental porque solamente por llevar el corsé y sentir como esa opresión que también tenía en ese momento, en esa época las mujeres, te coloca directamente en el personaje y ha sido un lujo trabajar con Bore y con Álvaro, porque aparte de buenos actores son muy grandes compañeros, o sea que yo feliz. Y si me pásalo muy bien en la ruta que te llaman, así que besazos enormes y espero verte pronto. Gracias mi amor. ¿Qué tal Carolina? Primero, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué es lo que te haces? Es que cada vez... Gracias, digo, como era en plan de la ruta, digo, bueno, pues un poco de chándal, un poco de parquineo. Y digo, ¿por qué no? Obviamente, el tema principal, la ruta, los años 80. ¿Qué traerías tú de los años 80 y qué dejarías? Traería la música, dejaría el fascismo. Una época muy complicada, yo no entiendo. ¿Tú sabes un poco la historia de esta ruta y de la gente que se quedaba sin dormir una semana? Es que... No, no, muy heavy. Y tengo muchas ganas porque es una etapa que he visto documentales, pero me apetece mucho ver una ficción de ese mundo, ¿no? Y me hace mucha ilusión porque además están en la serie unas de las mejores actrices de este país. Pero vamos, o sea, bueno, actrices y actores, la verdad. Pero vamos, el trabajo que hacen Elizabeth o Claudia, soy muy fan. Y tengo muchas ganas de verlas en este ámbito. Y bueno, la última pregunta. ¿Qué próximos proyectos tienes? Porque ya lo petáis cada vez que estáis en el Wisin, cada vez que estáis en todos lados. Pero ¿qué próximos proyectos vamos a saber de ti? Pues mira, ahora mismo estoy con el Karol 8, con mi podcast Late Night en Spotify. Y haciendo un programa a la semana y centrada en eso, en la caña de Mau, y preparando cosas ya para el año que viene. Pero es esto que no se puede decir nada, bla, 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 bla. Pero bueno, ese es el rollo, que ahora mismo estamos con esto. También tenía ganas de bajar un poquitito el ritmo, que no hace falta estar a tope y trabajar todo el rato, todo el tiempo. También mi proyecto es descansar y pasarlo bien. Es que hay que disfrutar y descansar. ¿Y a las fiestas? Totalmente. Y vivir un poco con calma y preparar cosas a partir de enero para el año que viene que van a ser guays y proyectos así más largos y más contundentes. Tengo ganas de saberlo, yo te deseo mañana fiesta en Madrid, así que ya sabes que hoy rienda suelta a la fiesta. Trabajo, hija. ¿Te parece normal? Es que no me había enterado de que era festivo. Y ya aceptaste, dijiste, vale, voy. Es que encima mañana grabo el programa, es que soy idiota. ¡Qué bajón, qué bajón! Ya, 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 no lo he pensado. Bueno, tengo que estar pendiente del calendario. Exacto, ya sabes. La próxima, anótate ahí los festivos para que no te vuelvan a pillar, Carolina. Por favor, me voy a comprar un calendario de estos pequeños para llevar en la cartera. A ver si es verdad. Bueno, las cosas clásicas nunca pasan de moda. Totalmente, ya te digo. Mira la ruta. ¿Es así? Bueno, te dejo que disfrutes muchísimo y ya te preguntaré otro día qué tal. Genial, encantada de verte, de verdad.